Si me olvidarás un día, si no me amarás más Mi vida también se iría para no regresar Sin el calor de tu presencia, sintiendo tu ausencia Sin un motivo para vivir, yo quiero morir Caminaré bajo la lluvia Cuando el cielo lloré Y sin destino, el mundo recogeré Tal vez me llegue un nuevo sol que me apríe Si no he muerto bajo la lluvia, yo por ti Quéreme solo a mí Te amo, mi amor Y nunca saldré a caminar Bajo la lluvia 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 Bajo la lluvia